Rayendra Kumar Pachauri nació en Nainital, India. Estudió en el Instituto Indio de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Ferrocarriles en Yamalpur. Fue presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 2007 por sus esfuerzos para promover y diseminar un mayor conocimiento sobre el cambio climático producido por el hombre y por fijar las bases para las medidas que son necesarias para contrarrestar dicho cambio. Fue el director general y canciller del Instituto de Recursos Energéticos, organización dedicada a la investigación y políticas públicas en India. Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Nacional del Agro. Presidente de la Junta del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad de la Universidad de Columbia. Director fundador del Instituto del Clima y Energía de Yale, además de ser su asesor principal durante cuatro años. Estudió en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Raleigh, Estados Unidos, donde obtuvo una maestría en Ingeniería Industrial y un doctorado con menciones en Ingeniería Industrial e Ingeniería. Trabajó como profesor asistente y profesor visitante en el Departamento de Economía y Negocios de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Director de la División de Consultoría e Investigación Aplicada en la Universidad del Personal Administrativo de India. Fue investigador visitante en el Banco Mundial en Washington, D.C. Perteneció al Comité Ejecutivo y al Consejo de Directores del India International Center, Nueva Delhi. Es asesor en compañías como Pegasus Capital Advisors, el Chicago Climate Exchange, Toyota y Deutsche Bank. Ha sido miembro de muchas sociedades y comisiones, como la Junta de la Sociedad Internacional de Energía Solar. Fue asesora medio tiempo del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas en los campos de la Administración de la Energía y el Manejo Sostenible de Recursos Naturales. Miembro del Consejo de Asesoría Económica del Primer Ministro de la India. Director del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático Establecido por las Naciones Unidas. Recibió el Premio Pedma Bhushan por parte del Gobierno de la India. Es uno de los premios más importantes de la República de la India. Se otorga por servicio distinguido de alto nivel. El Canal de Noticias de Nueva Delhi le otorgó el Premio Indio Global del año en 2007. Recibió el título de Embajador de Buena Voluntad, la segunda con decoración más alta para un civil en la India, el Pedma Bhushan. Le entregaron la Orden del Sol Naciente, Estrella de Oro y Plata, en reconocimiento a su contribución en el mejoramiento de la política de Japón hacia el cambio climático. Fue incluido en el puesto número 5 en la lista de Top 100 de Pensadores Globales por la Revista de Política Extranjera, por terminar el debate sobre si el cambio climático es importante. Recibió la Orden de la Rosa Blanca de Finlandia en reconocimiento de su trabajo en la promoción de la cooperación internacional sobre el cambio climático y el desarrollo sostenible. El gobierno francés le entregó la Legión de Honor. La Escuela de Estudios Superiores de Comercio de París lo nombró profesor honoris causa en octubre de 2009. En julio de 2013 recibió el Premio Pico de la Mirandola en Italia. Proteger a los vulnerables de la amenaza del cambio climático es cambiar lo que todos hacemos y eso requiere acción política y cambios en el comportamiento personal. Detrás de eso radica la dura realidad de los costos personales de mitigar el cambio climático, que recaerá por igual sobre los que lo soportan, ya sea voluntaria o involuntariamente. La gran fortaleza de Rayendra Pachauri radica en la construcción y organización de instituciones en los campos que mejor entiende. Ingeniería y economía, ya que se aplican a cuestiones de desarrollo. En esa área él ha disfrutado de un éxito que refleja su personalidad tranquila, pero a la vez feroz. Es un vegetariano estricto, en gran parte debido a las implicaciones medioambientales y el cambio climático. El gobierno de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, se complace en recibir, por primera vez, al doctor Rayendra Kumar Pachauri. El gobierno de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente,